Hola Xavi, te quería preguntar qué opinión tienes sobre un vídeo que ha sacado un canal de televisión de un club donde se cuestiona toda tu carrera. No, yo respeto al Madrid, lo he respetado siempre, siempre. Nunca he faltado al respeto a nadie, nunca. Y si lo he hecho he pedido perdón, no hay ningún problema. No tengo nada en contra de nadie, no soy de guerras, no me gustan las guerras, soy de paz, así que sin problema, respeto al máximo opiniones, vídeos, memes, respeto todo y me lo tomo con humor, no hay problema.